El Paso Internacional Cristo Redentor con mucho movimiento a lo largo del fin de semana y con algunas cuestiones que pasaron en ruta que han quedado registradas. Te vamos a contar todos los detalles de esto que pasaba a primera hora de la mañana cuando ya se hablaba de estos infractores que venían circulando por las redes sociales imágenes ilustrativas de conducción peligrosa en la Ruta 7 a la altura de la Villa de Alta Montaña. Imágenes que fueron protagonizadas por conductores chilenos de autos de alta gama de la famosa marca italiana Ferrari. Fíjate la velocidad y cómo están transgrediendo las normas viales. En las inmediaciones de la presa Potrerillos se pudieron observar a los conductores imprimir una velocidad poco prudente en los vehículos, que esto llamó la atención de mucha gente que había subido, que estaba bajando de Chile y se encontraba con estos autos a una velocidad realmente alta a esa hora. También fue peligroso el sobrepaso de alguno de los vehículos que se concretó en zonas prohibidas por la presencia de la doble línea amarilla. Queda perfectamente marcado en estos videos. Infractores chilenos en la Ruta 7 este fin de semana. Hubo multas porque a algunos de estos infractores los pudo encontrar el puesto policial que está ubicado con un control de seguridad vial en la zona. Así que fueron multados. Beleza Noticias Más Apuntes Y Y Y Y Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina